Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacken vamos a ver un nuevo episodio de la varita mágica de SOSPAC, chicos. Así que vamos a volver a ver esto. Estamos acá y necesitamos ir a otro sitio. Ahí no hay nada. Y tengo que hacerme amigo de esos góticos, comprando las cosas que me están pidiendo. Ah, mire, y esto se saca así. Esto ya lo había visto anteriormente. Así que... Eso es. Y eso no... No lo había hecho porque, claro, no... No había venido por ahí, por lo menos. Entonces caminando creo que no puedo ir, así que voy a... Voy a ir por acá, yo creo. El viaje rápido a veces sirve bastante. Aún me faltan dos niños que no puedo ir a encontrar. Me tocan dos. No está tan mal. No sé qué tanto daño me hagan, la verdad. No creo que mucho. Aquí no necesito ocupar mi poder máximo porque... No sé, para qué. No serviría. Este tipo pega muchísimo. Lo curó. Así que me voy a tirar contra este hijo, su madre. Y puedo llegar a pegar... Ah, llegar a pegar doscientos y tanto. Me pego. Un poquito. Ya lo mato. Y estamos listos. Jejeje. Wow, es tan caliente como si no importara una mierda nada. Dice la chica. Entonces... Yo quiero fumar. Chicos, no es bueno fumar. No es bueno fumar, así que no lo hagan. Es un buen día para morir. Bueno, para ti, eso es. Entonces vamos a entrar inmediatamente a atacar con... A ver, voy a probar una vez con... A ver, voy a probar una vez con... Pero yo sí voy a usar el poder fuerte. Así que... Vamos a atacarlo. Rayito. Quítale todo. Eso. Entonces, me pegó un par de golpes. Pegó otro par de golpes. Wow. Ese sí dolió. Entonces no sé si atacarlo a él, porque él se va a morir. Así que voy a atacarlo a él. Y lo vamos a quemar. Él tiene bleeding. Voy a atacarlo definitivamente. Ya con eso lo vamos a mandar fuera. Oh. No me defendí bien. Le voy a dar una poción... A mi brother del alma. Yo creo que a él no... No le va a servir. Me voy a ir contra él, porque tiene un poco más de vida. You are dead. Oh, no me defendí ni un golpe. Pero ya está, se acabó. Entonces, conseguí... A golpes... La cajetilla de cigarros. Así que... Está todo bien. Y un USB. Veamos que... Que consigo. Porque conseguí algo ahí que... Estoy en nivel 7, chicos. Y ha pasado rapidísimo. Esto de subir de nivel. Esto pega mucho más que esto. Así que voy a modificar... Vamos a cambiar a esto. Que es nivel 7, obviamente. Y vamos a modificarla. Y vamos a modificarla. Esta va a dar realmente... Peja mucho. Nivel 5. Nivel 4. Nivel 6. Acá hay los guantes de nivel 6. Pero a mí me gustan esos de nivel 4. Entonces... Creo que estaríamos bien aquí... Y hay que volver. Así que voy a... A volver. Y vamos a movernos hasta acá. Ya que tenemos que comprar esas dos cosas. O pelearlas. O lo que sea. Porque generalmente es... O pelea. O... O pelea. Generalmente pelea. ¿Dónde es esto? Esto es... Un conformista. Ese no es... Este es una taza de café. Esto se que va acá. Así que eso no es problema. Supongo que aquí... Es lo que hay que hacer en este. Sí. Comprar café. Pociones de maná. Pociones de salud grande. No me quiero gastar todo. Pociones de salud pequeñas. Tostadas. Entonces... Tostadas de Tricuros. Ese era... Creo que... Todo. Ok. Y... Me tienen aquí rodeado. Así que... ¡Pelea! 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 Me dice que no hay forma de que yo pueda ganar esto y... Estoy más que seguro que vamos a ganar, hijo. Hijo mío. Entonces le pegué 100 y la hastigue. Eso está muy bien. No está tan mal. Comparado a lo anterior. Como tengo este poder maravilloso y increíble. ¡Ingenial! Voy a ganarle a todos estos putos. Entonces... Vuela de fuego a todos. Es increíble. ¡No! 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 tomar un maná y con eso ya voy a hacerlo pebre en este momento del juego no hay forma de que me gane no hay forma de que me gane y él está esperando a batear cualquier flecha así que wow me congeló y me pegó me pude dividir wow va a morir, va a morir perfecto tengo que darle una posición a este tipo porque está muy gran muy mal herido hermano, curate por favor arquero, estás muerto y veamos que sale genial, 163 se va a morir y yo me tiro una posición grande me compro muchas posiciones así que estoy preparado para la guerra y se va a batear así que no puedo tengo que atacarlo con la manito bien se tira escudo y vomita así que vamos a hacerle otro ataque de los de peo otro ataque genial vamos a pegarle otro ataque y está casi muerto no me defendí bien pero ya murió así que hemos ganado la que mierda te gane y me pegas igual no puedo creerlo le gane, le gane, lo hice pebre a la mierda son un montón igual le gane y aún así no tú eres el nuevo chico que todo el mundo está hablando ¿cuál es tu nombre? él no habla, Elf King él cree que es un maldito o algo tú estás jugando por la parte maldita ¿qué te dice el wizard, maldito? ¿que nos rompimos las reglas y tomamos el stick la noche? él es mentira Cartman es el que debería estar luchando él está escondiendo el stick lo que es maldito y actúa todo maldito y triste para que te recrute más gente para él nos trajamos un Twitter que dice que estás tratando de recrute los goths para el wizard si yo dice que si yo los traiciono me van dice que van a decir que soy un gilipolle imbécil hijo de la vareja entonces yo yo prefiero sinceramente a mi querido amigo no me gusta él él no me gusta es imposible que me pueda gustar me gusta él y yo me quedo con él así que olvídense yo voy a ayudar a Carmen sí, a Carmen voy a ayudar a Carmen les gusta o no Carmen me ha apoyado desde el principio y no lo voy a traicionar por nada el universo no podría traicionarlo entonces me falta solamente una cosa tengo muchísimos amigos pero aún me falta una cosa así que comprar ropa gótica y yo no sé de dónde voy a sacar puta ropa gótica supuestamente supuestamente compra 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 traje gótico pero que a lo mejor este tipo te vende el traje gótico equipo traje gótico 8 ya me lo me lo compré y ahora debería equipármelo es una puta mierda el traje gótico en serio no me gusta para nada elimina elimina al gore de tus amigos elimina al gore 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 está haciendo spawn buena pregunta como elimina yo no sé si completé esa misión me falta una de esas me faltan dos niños detén el spawn pues tengo que eliminar a este tipo y ya estamos con el tiempo chicos así que eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme likes arriba por favor háblenme bajo el video no sean timidos y ya los veo en un próximo episodio de soundspark la verita mágica cuido